Hola a todos, ¿sabían que existen caballos que fueron criados específicamente para tirar cargas pesadas y realizar trabajos de tracción? Son conocidos como caballos de tiro y hoy vamos a hablar sobre los caballos más fuertes de este tipo. Desde los imponentes claysdells de Escocia hasta los chair de Inglaterra, vamos a conocer un poco más sobre estos animales increíbles y como se utilizan en diferentes actividades. Así que prepárense para conocer los caballos de tiro más impresionantes del mundo. ¿Qué es un caballo de tiro? Un caballo de tiro es un tipo de caballo que se cría y entrena específicamente para realizar trabajos de carga y tracción. Son animales de gran tamaño, muy fuertes y resistentes, que pueden ser utilizados en diversas actividades, como la agricultura, el transporte de carga y la construcción. Estos caballos se caracterizan por tener una estructura ósea y muscular muy robusta, lo que les permite soportar grandes pesos y trabajar durante largas horas. Además, son animales muy dóciles y amigables, lo que los convierte en compañeros de trabajo ideales para los humanos. Percherón El percherón es una raza de caballos de tiro originaria de la región de Le Perche en Francia. Estos caballos son muy apreciados por su fuerza, resistencia y temperamento tranquilo, lo que los convierte en excelentes animales de trabajo en actividades como la agricultura, el transporte de carga y el turismo. Los percherón son animales de gran tamaño, que pueden llegar a medir hasta 1.80 metros de altura y pesar más de mil kilogramos. Tienen una cabeza grande y una musculatura muy desarrollada, lo que les da una apariencia impresionante y robusta. Además, su pelaje es generalmente negro o gris oscuro, con una piel gruesa y resistente. A pesar de ser una raza de trabajo, los percherón también son muy populares en exhibiciones y eventos secuestres debido a su belleza y elegancia. Son animales muy inteligentes y amistosos, lo que los hace fáciles de entrenar y cuidar. En definitiva, el percherón es una raza de caballos de tiro altamente valorada en todo el mundo por sus habilidades y características únicas. Clydesdall. El Clydesdall es una raza de caballos de tiro originaria de Escocia, que se ha vuelto muy popular en todo el mundo gracias a su imponente apariencia y su gran fuerza. Estos caballos se caracterizan por su gran tamaño, ya que pueden llegar a medir más de 1.80 metros de altura y pesar más de 1 tonelada. El Clydesdall tiene una cabeza grande y musculosa, una estructura ósea robusta y una musculatura poderosa, lo que le da una apariencia impresionante. Su pelaje es generalmente de color bayo, con una crin y cola abundante y sedosa. A pesar de su gran tamaño, el Clydesdall es un animal tranquilo y muy dócil, lo que lo convierte en un excelente compañero de trabajo para los humanos. Son muy populares en la agricultura y en el transporte de cargas pesadas, pero también se utilizan en eventos secuestres y exhibiciones gracias a su belleza y elegancia. Además de su fuerza y tamaño, el Clydesdall es valorado por su inteligencia y lealtad hacia sus dueños. En resumen, el Clydesdall el Clydesdall es una raza de caballos de tiro muy especial y apreciada en todo el mundo por su imponente apariencia y su gran capacidad de trabajo. Schaier. El Schaier es una raza de caballos de tiro originaria de Inglaterra, que se ha convertido en una de las razas más populares en todo el mundo debido a su gran tamaño y fuerza. Estos caballos se caracterizan por ser animales de gran envergadura, ya que pueden medir hasta 1.80 metros de altura y pesar más de una tonelada. El Schaier tiene una cabeza grande y musculosa, con una estructura ósea y muscular muy desarrollada. Su pelaje es generalmente de color negro, bayo o gris, con una crin y cola abundante y sedosa. Estos caballos tienen una apariencia imponente y majestuosa que los convierte en animales muy admirados. A pesar de su gran tamaño, el Schaier es un animal muy tranquilo y dócil, lo que lo convierte en un excelente compañero de trabajo para los humanos. Son muy populares en la agricultura, la construcción y el transporte de cargas pesadas, pero también se utilizan en eventos secuestres y exhibiciones debido a su belleza y elegancia. Además de su fuerza y tamaño, el Schaier es valorado por su inteligencia y lealtad hacia sus dueños. En resumen, el Schaier es una raza de caballos de tiro muy especial y apreciada en todo el mundo por su imponente apariencia y su gran capacidad de trabajo. Belga. El caballo belga, también conocido como bravante, es una raza de caballos de tiro originaria de Bélgica, que se ha convertido en una de las razas más populares en todo el mundo debido a su gran fuerza y capacidad de trabajo. Estos caballos se caracterizan por ser animales de gran tamaño y musculatura, con una estructura ósea y muscular muy desarrollada. El caballo belga tiene una cabeza grande y musculosa, con una mandíbula fuerte y una estructura facial ancha. Su pelaje es generalmente de color bayo, con una crin y cola abundante y sedosa. Estos caballos tienen una apariencia imponente y robusta que los convierte en animales muy admirados. A pesar de su gran tamaño y fuerza, el caballo belga es un animal muy tranquilo y dócil, lo que lo convierte en un excelente compañero de trabajo para los humanos. Son muy populares en la agricultura, la construcción y el transporte de cargas pesadas, pero también se utilizan en eventos secuestres y exhibiciones debido a su belleza y elegancia. Además de su fuerza y tamaño, el caballo belga es valorado por su inteligencia y lealtad hacia sus dueños. En resumen, el caballo belga es una raza de caballos de tiro muy especial y apreciada en todo el mundo por su imponente apariencia y su gran capacidad de trabajo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo sobre los caballos de traición más fuertes. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al conocer un poco más sobre estas increíbles razas de caballos. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, comentar sus opiniones y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!